Te vi una vez Y me bastó Para quererte con pasión Y día a día me llegaba Tu recuerdo, tu canto Oí tu voz Y te creí Te supe cerca, cerca de mí Y aunque el tiempo sea tirano y desgarrado Hoy te ruega mi corazón Quererte como yo te quiero Date otra oportunidad Ya que nada es coincidencia Ni pesar en mi conciencia ¿Por qué no dejarte adorar? Y estarás conmigo Mi alma espera sin duda Las lunas y los cielos son testigos del destino Que a vos me hizo llegar Me fui una vez Y no bastó Pues me seguiste con tesor Y crecías noche a noche En mis sueños En mi agonía y en mi ilusión Y volveré Porque ya sé Que me muero por volverte a ver Y aunque el verde y la esperanza Y aunque el verde y la esperanza En pan y en mi razón Aún te implora mi corazón Quédate como yo te quiero Date otra oportunidad Ya que nada es coincidencia Ni pesar en mi conciencia ¿Por qué no dejarte adorar? Quédate y estarás conmigo Mi alma espera sin duda Las lunas y los cielos son testigos del destino Que a vos me hizo llegar